Capitán Lechak Señor, vengo a... Vaya No hay nada como sentir el cálido viento del infierno en la cara No, señor Es cierto Señor Yo... En días como este uno está satisfecho de estar muerto Ah, sí, señor Satisfecho de estar muerto Estás contento de estar muerto, ¿verdad? Ah, sí, señor Me siento tan afortunado de que pudierais capturar mi barco Y asesinarais a todos a bordo Sí, señor Qué suerte Me alegro Ahora dime ¿Por qué me has interrumpido? Ah, sí, señor Verá Podemos tener un problema en Melee Island ¿Problema? ¿Qué tipo de problema podría haber? Les he metido a esos piratas tanto miedo en el mar Que no se atreverían ni a tomar un baño Bien, parece que ha llegado un nuevo pirata al pueblo Más bien, un aprendiz de pirata Joven Y el experto No deberíamos preocuparnos por él No sé por qué le he molestado Me encargaré de él Espera Yo me encargaré de esto personalmente Mis planes son demasiado importantes para que me los estropee un novato Sí, señor Yo me encargaré de esto personalmente